En esta hora un hombre falleció y otro resultó herido en un grave excedente de tránsito registrado en la vía Guayaquil-Salinas. Un furgón, vecinos, repartidor de productos lácteos, se impactó contra un camión que estaba estacionado en el costado de la vía. El resultado es lo que vamos a contar. La colisión vehicular desató un exhaustivo dispositivo de rescate para retirar a los ocupantes de uno de los camiones involucrados. Luego de aproximadamente 15 minutos de labor, se logró rescatar al ocupante y recuperar el cadáver del conductor. Dado que la plataforma estaba introducida dentro de la cabina del mismo y eso hace que el trabajo sea duro. Según testigos, un camión distribuidor de leche chocó contra otro vehículo pesado que se encontraba estacionado en el kilómetro 30 de la vía a la costa. El uno era un camión de distribución de leche y el otro es una plataforma en la que lleva arena. La colisión ha sido tan fuerte que la cabina ha quedado atrapada entre un vehículo y el otro y quedando atrapados los dos ocupantes que iban dentro del mismo. Me rebasó pasando el viaje y me rebasa a mí el furgón. Se ha quedado dormido, es el sugerido, no quema. El herido permanece con pronóstico reservado en una casa asistencial. Informó Jorge Salazar.